Música Desde que te conocí, lo digo públicamente, no puedo vivir sin ti Y es que tú eres para mí, lo más grande y más hermoso que haya podido existir Desde que te conocí, lo digo públicamente, no puedo vivir sin ti Y es que tú eres para mí, lo más grande y más hermoso que haya podido existir Cuando llegaste a mi vida, el corazón te ofrecí Y por haberte aceptado, muchos compinches perdí Y aunque piensen que estoy loco, yo contigo soy feliz Mientras yo anduve con ellos, tantas veces te ofendí Pasaba la noche entera fumando y bebiendo anís Y ese otro día amanecía más genio hondo que un cuji Música Un sábado por la noche en una hermosa campaña fue cuando me decidí Reconciliarme contigo y por haberte ofendido, ese día me arrepentí Un sábado por la noche en una hermosa campaña fue cuando me decidí Reconciliarme contigo y por haberte ofendido, ese día me arrepentí Mientras anduve descarriado, menos mal no me morí Mi alma se hubiera perdido si eso hubiese sido así Pero al dador de la vida, tiempo lo conseguí Música Jesucristo Dios bendito, las gracias te doy a ti Porque no soy ni la sombra de lo que en un tiempo fui Y el haberte conocido fue lo mejor para mí Música